hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un pastel de chocolates en horno que es una pasada si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un caso ponemos los huevos añadimos azúcar esencia de vainilla y mezclamos todo hasta que se integren completamente perfecto añadimos harina y mezclamos de nuevo hasta que no nos quedan grumos así como veis la imagen añadimos la leche mezclamos ya lo tenemos lo ponemos a fuego bajo y seguimos mezclando una vez está caliente todo añadimos mantequilla y la mezclamos hasta que se funda completamente esto ya lo tenemos añadimos el chocolate y lo mezclamos de nuevo poco a poco se va fundiendo y va cogiendo color y acá se lo tenemos apagamos el fuego y lo dejamos reposar y ahora vamos a preparar la base en un vaso de leche mojamos las galletas tipo bizcochitos y la colocamos en el molde que ya tenemos forrado con film transparente y así con todas hasta cubrir toda la base los bordes también mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esa manera no perdés ninguna receta nueva las presionamos un poquito como están húmedas no cuestan nada así cogen la forma vertemos la mezcla que hemos preparado antes y colocamos las galletas otra vez arriba intentamos a cubrir todo cerramos el film transparente y la llevamos al frigorífico mientras tanto vamos a preparar la cobertura en un bol ponemos nata para montar o crema de leche para batir y la montamos una vez la tenemos añadimos nutella batimos de nuevo ya va cogiendo color mira que cremosa queda perfecta lo sacamos del frigorífico lo abrimos ponemos un plato encima y le damos la vuelta quitamos el molde la base el film transparente y mira perfecto perfecto y lo cobremos ya va cogiendo forma por los lados también lo lesamos por arriba y ahora vamos a preparar la decoración cogemos media tableta de chocolate y con pelas patatas la vamos rallando y así le damos un toque muy profesional muy bien y ahora con una cuchara y ahora con una cuchara vamos poniéndolo cada uno lo puede decorar como quiera o como más le guste eso ya casi lo tenemos mira que pinta es una pasada y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, 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 mira que pinta es una delicia y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo tiene una textura que se deshace en la boca os aconsejo que lo hagáis está buenísimo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao chau chao 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 Gracias por ver el video.